En 200 metros, gira a la derecha en carretera de Monchuy. En 600 metros, gira a la derecha en la carretera de Monchuy. En 600 metros, gira a la derecha en Avinguda de Miramar. En 600 metros, gira a la derecha en carretera de Monchuy. En 300 metros, gira a la derecha, luego en la rotonda coge la primera salida. En 600 metros, gira a la derecha en Avinguda de Miramar. Luego en la rotonda coge la primera salida en carretera de Miramar. ¡Vamos allá! Gracias por ver el video. 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 Gracias.